El Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa desarticularon una estructura delictiva que era responsable de coordinar el aterrizaje de narcoavionetas con estupefacientes y armas de fuego. Esta agrupación denominada Triángulo Criminal operaba en Altaverapaz y Petén, lugares en donde recibían la droga que ingresaba al país para luego almacenarla y enviarla hacia México. Este golpe fue coordinado mediante el apoyo logístico y táctico de 200 policías antinarcóticos, 10 de interdicción aérea, 17 de inteligencia civil, 9 especialistas, 150 soldados y 9 fiscales, además 3 aeronaves, 12 autopatrullas y 23 vehículos personales. A raíz de esta movilización fueron detenidos 8 sujetos, entre ellos alias el comandante Lacandón, el presunto líder de la estructura. Además, producto del seguimiento e investigación a esta banda, en el 2021 fueron capturadas 15 personas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.